¿Qué es el recurso de la imputación de Bankia? ¿Qué es el recurso de la imputación de Bankia? ¿Qué es el recurso de la imputación? ¿Qué es el recurso de la imputación? ¿Qué es el recurso de la imputación de Bankia? ¿Qué es el recurso de la imputación? ¿Qué es el recurso de la imputación de Bankia? ¿Qué es el recurso de la imputación? Porque pensamos que aceptar una financiación para el desarrollo de proyectos municipales, habiendo otras opciones de financiación, porque las hay, constituye una complicidad en el lavado de su imagen que no procede en tanto no se recupere el torreón de Lozoya y se repare el daño. Por tanto, otra de las iniciativas que vamos a plantear próximamente es la solicitud de que no se vuelvan a hacer convenios de este tipo con Bankia hasta que demos algún paso en la recuperación del torreón.